La transformación digital va a ser el nuevo desafío y a la vez la nueva oportunidad para las empresas en general. Lo que estamos viendo es que este gran vector de cambio va a ser el gran elemento de transformación que van a tener todas las industrias en general y la de construcción en particular.